Este albur ya lo perdí por no saber barajar ¿Quién me lo mandaría a mí con dos barajas jugar? En el juego del albur le fui al dos y vino el tres Mi suerte será la mala o el mundo andará al revés ¿Por qué tendrán esos ojitos? ¿Por qué me miran así? Sí, contentos con otras caras y enojados para mí Sí, porque me ves solito, piensas que no sé de amor Yo soy como el huizachito, creciendo y echando flor Ya con esta y me despido, ya me voy a retirar Ay, les dejo el gallo herido, que lo acaben de matar Ya con esta y me despido, con sentimiento y dolor Esta canción que les canto, es el nuevo albur de amor ¡Gracias!